Cinco minutos se necesita Cuando se trata de enamorar Cuarto de hora para casarse Y dos segundos para olvidar Cinco minutos se necesita Cuando se trata de enamorar Cuarto de hora para casarse Y dos segundos para olvidar Ay mi negra, ay mi negra de mi amor En la Roma, en la Roma de tu amor Ay mi negra, ay mi negra de mi amor En la Roma, en la Roma de tu amor Ay mi negra, ay mi negra de mi amor De las mujeres que hay en Bolivia Todas me gustan en general Me gustan gordas, me gustan blancas Pero medianas me gustan más De las mujeres que hay en Bolivia Todas me gustan en general Me gustan gordas, me gustan blancas Pero medianas me gustan más Ay mi negra, ay mi negra de mi amor En la Roma, en la Roma de tu amor Ay mi negra, ay mi negra de mi amor Ay mi negra, ay mi negra de mi amor En la Roma, en la Roma de tu amor Ay mi negra, ay mi negra de mi amor Ay mi negra, ay mi negra de mi amor Ay mi negra, ay mi negra de mi amor Ay mi negra, ay mi negra de mi amor Ay mi negra, ay mi negra de mi amor Ay mi negra, ay mi negra de mi amor Ay mi negra, ay mi negra de mi amor Ay mi negra, ay mi negra de mi amor Ay mi negra, ay mi negra de mi amor De las bebidas que hay en Bolivia Todas me gustan en general Me gusta el vino, me gusta el trago Pero la chicha me gusta más De las bebidas que hay en Bolivia Todas me gustan en general Me gusta el vino, me gusta el trago Pero la chicha me gusta más Ay, mi negra, ay, mi negra de mi amor En la Roma, en la Roma de tu amor Ay, mi negra, ay, mi negra de mi amor En la Roma, en la Roma de tu amor Ay, mi negra, ay, mi negra de mi amor En la Roma, en la Roma de tu amor Gracias por ver el video.